25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región sojo diseñando experiencias bite mi burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad publi metro el diario gratuito número uno de chile y el mundo 2 por 1 para todos porta dos planes y paga sólo uno por un año en todos nuestros planes desde 9 mil 990 pesos uom nadie te da más y porque no da lo mismo por quién votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para chile sus ideas y propuestas en ciudadano empoderado punto cl presentan sin filtros qué tal cómo les va bienvenidos a todos ya todas se inicia nuevamente sin filtros por supuesto a través de las pantallas de vive y a través de nuestro canal de youtube sin filtros y un bajo tv en donde puedes verlo simultáneamente así no tienes una tele cerca lo ves a través de la internet porque sale a las 21 horas en conjunto con el programa de televisión hacemos la conversación sobre el chile que viene sobre el chile constituyente todavía no hay fecha para las elecciones bueno esperamos pronto darles buenas nuevas a este respecto pero ahí está todavía el debate en el en el parlamento respecto a qué día son finalmente las elecciones con los consiguientes inconvenientes se lo vamos a preguntar a nuestros invitados para los candidatos no que han tenido que de alguna manera cambiar el fixture como se diría si esto fuera si esto fuera fútbol tenemos un tema muy interesante en el día de hoy porque si uno hace una encuesta cualquiera esta sea y pregunta a las personas cuál es el problema fundamental que que tiene chile la seguridad pública la delincuencia y su relación con la justicia siempre está en el primer lugar a pesar de que muchos índices de victimización han caído en chile muchos dicen que porque las personas ya no van a la justicia a denunciar algún inconveniente esto está en el top of mind como diría alguien no siempre cuando le preguntan a alguien no que la delincuencia está desatada ya se empieza a hablar de narcopolítica en chile una conversación que no teníamos hace dos años cinco años y al parecer muchos sienten que la justicia es garantista en chile y que permite que muchas personas con procesos abiertos con causas pendientes anden por las calles algunos identifican por ejemplo en el 18 de octubre una reivindicación legítima de la sensación de parte de nuestro país con el sistema político hay otros que plantean que simplemente fue un caldo de cultivo para la aparición de focos de delincuencia y nada más que eso queremos conversar acerca de esta sensación de inseguridad los portonazos las encerronas que tienen que ver los medios de comunicación en todo esto también cuánto es real y cuánto es sensación justamente conversamos de seguridad pública en el día de hoy con nuestros panelistas y nuestros invitados que los presentamos a continuación antes un poco de contexto siempre lo entregamos datos duros sobre el estado de cosas en el tema que nos convoca este es el informe del día de hoy bienvenidos bienvenidas chile tendrá una nueva constitución de eso no hay dudas pero uno de los temas que será fundamental y cotidiano en el debate convencional es el del orden público de acuerdo con la información de la dirección criminal de carabineros tac el año 2020 se registraron 13 mil 425 robos con violencia de vehículos a través de la fórmula del portonazo y de la encerrona según el último informe de la fundación paz ciudadana el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo cayó a un 27 4 por ciento 13 puntos porcentuales menos que el 46 por ciento del 2019 uno de los factores en la caída de la victimización explicaron desde la fundación se debe a las restricciones de movilidad producto de la pandemia además según el sondeo las instituciones mejor evaluadas fueron la policía de investigaciones con una nota 4,5 y gendarmería con un 4,4 carabineros recibe una nota 3,6 registrando la caída más importante de las instituciones esta misma encuesta encontró que el universo de personas víctimas de violencia que denunciaron los hechos fue de 43,5 por ciento el 2015 y de un 36,4 por ciento el 2019 es decir la tendencia es a la disminución en la denuncia lo que se haya principalmente vinculado a que los hechos son considerados no graves y por ende la policía supuestamente no podría haber hecho nada para resolverlos estos números contrastan radicalmente con la sobre representación de la violencia y la inseguridad que existe en el relato de los medios de comunicación a mediados de 2020 un análisis de los delitos y particularmente las diferencias entre comunas mostraba una comuna como lo barnechea con una disminución de un 50 por ciento los robos con violencia y huechuraba evidenciaba un aumento del 204 por ciento definir con claridad el significado de la idea de orden público seguridad y cómo se comportan las policías son fundamentales para la vida en sociedad la manera en que la convención constituyente abordará estas materias será hoy tema de debate en sin filtros muy bien ahí estaban los datos fundamentales que de alguna manera van a guiar la conversación del día de hoy con nuestros panelistas y nuestros invitados también conversamos de seguridad pública de delincuencia de cómo el el sistema se hace cargo de este tipo de conductas en chile no quiero presentar al panel de inmediato para dar rienda suelta a la conversación me dicen desde arriba preséntalo primero hoy porque nunca lo has presentado primero yo tengo la impresión que sí el señor alejandro ira raza al cómo está muy bienvenido muy bien muchas gracias interesante tema en este momento que uno está trabajando haciendo esta presentación acá y no sabe si le están robando la camioneta afuera esa es su sensación nunca se sabe en este país ahora mire bueno vamos a conversar de eso sin duda desde el frente amplio natalie campuzano cómo está usted muy bien y pucha lamento que tengamos esa sensación de inseguridad espero que su auto esté bien muy muy contenta de estar acá verdad que te dijo tú compartes esa sensación que tira hacia el voleo alejandro para partir yo creo que hay una sensación que también vinculada a un sinnúmero de elementos no como lo que entra a la prensa y derechamente también lo que hoy día está viviendo nuestro país francisco javier orrego que viene con una camisa hoy día mucho más sobra que las que acostumbras se formalizó tengo la impresión para el programa de hoy vamos a tener que cambiarla mejor me tiraste para abajo voy a tener que cambiar la camisa vamos a tener que cambiar el delivery quizás ya no más aliexpress así es yo no no vengo en autos y ando en mi scooter como siempre eléctrico sí responsable con el medio ambiente pero también estoy muy preocupado porque no sé por qué camino voy a tener que ir para mi casa porque los delincuentes plesitarios los viernes no sabe no sé qué camino voy a tener que tomar para poder llegar a mi a mi apartamento entonces un temazo miren increíble ya estamos planteando ciertas posturas y ciertas perspectivas desde antes que se inicie el debate de hoy señor gabriel al en parte sin sus anteojos en el día de hoy cómo le va si me los saqué pero tengo aquí muy muy bien muchas gracias y muy contento de estar aquí se llama joven se llama joven mira me lo voy a sacar yo pensaba que eran las cremas fíjate las que me aplico aquí todas las mañanas las cremas caras pero eran los anteojos justamente las que me recomendaste tú nuestros invitados macarena bravo cientista política máster en políticas educativas actualmente es candidata por el distrito 8 macarena bravo muy bienvenida muchas gracias por estar acá muchas gracias iván por la invitación y muy contenta también de poder hablar del tema la seguridad porque yo como constituyente levantado con mucha fuerza que en este debate tenemos que hablar del derecho a vivir sin miedo de todos los chilenos perfecto muy bien ahí hay un tema y hay un concepto que se instala pablo sepúlveda médico del centro de salud mental volvió a chile en pleno estallido participando activamente en las manifestaciones y prestando ayuda a los manifestantes heridos participa en diferentes brigadas médicas en la plaza de la dignidad actualmente es candidato por el distrito 10 pablo sepúlveda muchas gracias por estar acá bienvenido gracias gracias por la invitación bueno está desatada la delincuencia en chile sí está desatada mira yo soy candidata constituyente por una un sector bastante variado porque tengo la zona poniente y norte maipú estación central pudagüe el cerrillos kilicura lampa tiltil y colina desde que estoy de candidata en te diría que en todas las comunas ocurrió algún hecho de violencia por eso yo he levantado con mucha fuerza del derecho a vivir sin miedo el tema de la delincuencia me pega fuerte directamente porque algo con lo que yo crecí yo soy maipusina mi papá trabaja en las ferias maipú hasta el día de hoy mi mamá fue asesora del hogar desde muy chiquitita desde los 13 años entonces he convivido en un ambiente diferente en un chile que nos falta mucho más mostrar y efectivamente la delincuencia es súper grave lo que está ocurriendo hoy día mi papá después de la balacera en la plaza maipú que mató a un adulto mayor por una bala loca en plena feria navideña le pasó algo parecido a mi papá en la feria de las naciones maipú mi papá a las tres de la tarde estaba en la feria y una balacera tuvo que arrancar en su auto rápidamente y quemaron una casa producto de ajustes de cuenta entre narcotraficantes y yo creo que aparte de la delincuencia que estamos viendo en encerronas los portonazos y todo lo que comentábamos recién el narcotráfico está muy potente hoy día en chile y creo que se muestra muy poco sobre estos temas en los medios de comunicación específicamente porque desde narcotráfico es donde se generan los mayores focos de delincuencia donde nuestros jóvenes se nos pierden y creo que ahí donde nosotros tenemos que atacar pablo tú trabajaste muy cerca durante bastante tiempo con las personas digamos que se manifestaban en la plaza dignidad no tienes la impresión que hoy día se podría plantear a propósito de lo que dice macarena y de la sensación ambiente que describían cada uno de los de los panelistas antes de partir en el día de hoy que hay una sobre representación de la violencia y de la delincuencia en los medios cuál es tu cuál es tu perspectiva respecto al estado de cosas hoy ya vamos a entrar en las propuestas y planteamientos para tratar de bajar esa sensación o esos hechos sí creo que o sea hay efectivamente un aumento de delincuencia progresivo casi todo el mundo en realidad es un fenómeno mundial no es lo mismo en chile que hace 20 años que en argentina que en brasil ha ido aumentando muy ligado como dice al narcotráfico y a otros fenómenos sociales pero también creo que los medios juegan un papel importante en la instalación del miedo como forma de en general el control social y de tener a la gente asustada dividida temerosa uno del otro a aumentar la sensación pero la hay delincuencia hay un aumento de la delincuencia de de todo pero también hay un los medios juegan un papel bastante sensacionalista en eso de de aumentar la sensación y para el estallido te parece que que hubo situaciones de alguna manera en el centro de santiago y en otras regiones también que se prestaron para caldo de cultivo y para la aparición y la exhibición del lumpen y la delincuencia o no comparte eso en todo estallido social ahí va a acompañado violencia por eso son un estallido por eso es una rebelión un alzamiento popular o sea tiene y ahí hubo casos de saqueo de otros que más de los metros que hay quien sabe quién fue realmente no porque muchas dudas de cómo cómo puede producirse eso simultáneamente en fin pero pero claro que hubo actos delictuales también vemos la no sé la quema de la iglesia de carabineros está un tipo de la armada ahí no un infiltrado de la armada entonces hay muchas veces de esas cosas que ya sabemos que existen de formas de auto tentados montajes para criminalizar más la protesta social entonces creo que también juega un papel importante eso a ver quiero abrir la palabra al panel alejandro no sé si quiere yo creo que parte en mal la conversación cuando empiezan hablando de la plaza de la dignidad cuando se llama plaza del quedano plaza italia y de dignidad lo menos que tiene en lo que ha pasado y entonces de verdad ese es un tema y el otro tema la verdad que a esta altura de mi vida nuevamente estoy acostumbrado a escuchar de la gente de izquierda el cuento de los auto tentados y siempre la duda es que el tercero entonces ahora probablemente van a estar diciendo que el tipo que atentó contra el camarógrafo y que le disparó el camarógrafo va a ser también algún funcionario de tvn dices en el sur el tvn ya para creo que dice que ya hay gente que anda diciendo que una auto tentado y que hay que mirar que hay fuerzas armadas la realidad finalmente termina pesando más acá en general yo no necesariamente creo que haya grandes conspiraciones toda esta cuestión creo que hay mucho paso a la delincuencia cuando tú le abres las puertas a la delincuencia así como en el caso de catrillanca cuando había un enfrentamiento durísimo a balazos de un lado para el otro eso salió a la luz claramente salió a la luz porque salió a la luz rápidamente y yo no tan rápidamente el gobierno se demoró como 70 y dos horas en entender el problema que murió quemado en su propia casa mientras dormían no yo lo condeno como un acto terrorista pero está estáis intentando jugar esa teoría del empate no no estoy jugando ninguna teoría del empate cuando sabemos que estos actos delincuenciales que son reiterados en la araucanía estos hechos de violencia constante el día viernes no estoy jugando toda la delincuencia desatada a raíz del estallido social no por favor no hagamos eso lleguemos al menos a los dos tercios de condenar todos transversalmente la violencia francisco partamos de eso francisco yo parto por condenar la violencia siempre está bien lo he hecho siempre pero el jueguito lo que sucede en la araucanía en muchos casos no en todos muchos casos hay casos de robo de madera también hay delitos terroristas hay un solo fallo pero déjame terminar porque yo ya te escuché ahora te digo que cuando cuando hago el punto lo hago porque alejandro hace un punto diciendo que los auto atentados son como una cosa que siempre la izquierda la izquierda por favor el caso de katrillanca se habló por parte de un senador de la república el senador cast el senador cast el otro el senador felipe felipe se habló que él había visto vídeos con enfrentamiento a balazos entre entonces asumamos que de repente también hay errores gravísimo y que también de repente hay cosas raras sólo lo dejo ahí pero me condena me condena a la violencia es absoluta francisco yo no necesito que la derecha me esté recordando que yo tengo condenado a la violencia porque lo he hecho toda mi vida no yo no lo hago como derecha lo hago como vecino santiago centro natalia campuzano y voy con los con los invitados yo creo que también hay que no olvidar no hay que olvidar que la violencia también está en otras partes que no solamente los centremos la discusión de la si se llama plaza de la dignidad o no yo creo que hoy día el asunto por algo están los dos candidatos a la constitución acá para poder transformar ese chile que se pidió el 18 octubre no y que se dio a raíz también de la fuerza y chile tiene tiene historia de que las grandes reformas los grandes procesos el código el trabajo entre otros tiene que ver con ellos no hubo voluntad política no llegó a ningún presidente de la república a decir que bueno yo considero que ustedes quieren tienen que tener derechos y tuvo un momento histórico y está involucrada la violencia pero también hay otros tipos de violencia que han sido completamente invisibilizado hoy estamos en una situación de cuarentena de una crisis sanitaria que golpea con una crisis económica y tenemos una tasa importante de violencia intrafamiliar que si es violencia no hacia las mujeres tenemos una tasa importante de poblaciones que hoy día están y lo decías tú también dominadas por el narcotráfico y me pregunta es ahí dónde está la inteligencia de policías para poder entender y generar también los mecanismos para resguardar la seguridad de esas poblaciones y también generar la defensa y las garantías para que las mujeres estén libres en lo privado y en lo público dónde están esas garantías dónde está esa inteligencia se pregunta natalie si mira en el debate constitucional es muy importante poder llevar también estas conversaciones porque creo que es una oportunidad para mejorar esas garantías que hoy día están débiles porque efectivamente cuando la autoridad no tiene una preocupación real de terminar con la delincuencia finalmente los únicos que salen sin miedo a la calle son los delincuentes y la gente está encerrada en su casa asustada yo no creo como decía pablo que los medios de comunicación estén generando esta sensación de miedo es algo real ayer en la villa los héroes maipú asaltaron a una niña afuera de su casa se estaba bajando del auto eran siete tipos siete no le alcanzaron a hacer nada gracias a dios se pudo bajar de su auto tenía un gas pimienta y digo a qué hemos llegado que también tenemos que estar con gases pimienta con cosas dentro de los autos con herramientas de fuerza para poder defenderse y la ciudadanía tiene esa sensación de que tienen que quizás no llegar al tema de las armas pero sí tener algún mecanismo de defensa de contra los delincuentes y el gobierno de sebastián piñera que desde un comienzo en sus dos periodos ha planteado que la fiesta los delincuentes se le acabó hablabas de la voluntad real de determinar realmente te parece que no ha habido esa voluntad en esta pasada yo creo que falta fuerza para hacer valer el estado de derecho y la ley en muchos casos de delincuencia incluso de los que hemos vivido desde el 18 de octubre del 2019 porque una cosa son los manifestantes y a mí me parece legítimo de hecho la constitución actual permite las manifestaciones pacíficas que todos podamos manifestarnos por las demandas sociales que tengamos y hay demandas y hay necesidad y cosas que tenemos que mejorar en chile pero otra cosa son los delincuentes que se aprovechan de estos de estos momentos para salir a las calles en las marchas del de octubre en plaza italia estaban las barras bravas los narcotraficantes grupos anarquistas o sea eran células de distintas dimensiones que tomaron este momento para aprovecharse y muchas veces condenamos los excesos de carabineros que por supuesto han habido excesos y yo creo que esos tienen su debido juicio y su debido proceso y se llegará a una conclusión y tendrán que ser condenados los casos que si lo fueron pero muy poco hablamos de los excesos también de lo de las personas que supuestamente están manifestándose porque muchas veces decimos no es que carabinero no tiene permiso o no puede apuntar a su legítima defensa cuando son 10 contra 1 pero si ahí obviamente decimos no carabinero no puede aplicar su fuerza irracional y hay un exceso y no sé qué pero también si nosotros seguimos no condenando ese tipo de hecho y seguimos diciendo que carabinero el que está reprimiendo y que no está haciendo valer el estado de derecho como queremos entonces que la autoridad tenga una fuerza potente para enfrentar la delincuencia en distintos aspectos pablo cuál es la sensación respecto a lo que está mezclando dos cosas lo que es la delincuencia en general común digamos o el crimen organizado también y el tema de las manifestaciones también claro hay violencia pero mira lo que yo he visto si eso es bastante palpable en general las manifestaciones en plaza de la dignidad si la bautizaron la mayoría el pueblo comienza cuando llega a reprimir carabineros de chile generalmente entonces realmente la gente está un ambiente bastante efectivo hasta que llegan a reprimir los carabineros de chile y de forma de forma tú ves del estallido los heridos son todos civiles casi todos no tampoco también hay carabineros heridos pero hablemos de la sacada de ojos los disparos a los amigos amigos hay muertos los muertos por ahí en actos de violencia en supermercados hay más de 20 personas fallecidas en hechos delincuenciales gente que murió calcinadas dentro de un supermercado que tenían balas por cierto entonces hasta que no tengamos fallos judiciales los fallos judiciales también es una cosa y yo que paseo por plaza italia y tengo que atravesar plaza italia para llegar a mi casa lo que está pasando los días viernes ya no son manifestaciones pacíficas son grupos delincuenciales que se reúnen a generar alteración del orden público y a enfrentar directamente en este en este concepto de la revolución que tiene cierto cierta gente de extrema izquierda de extrema izquierda que se juntan los días viernes a generar caos odio y destrucción carabineros no se junta un día viernes dice a dónde vamos este viernes vamos a plaza italia que se va a repartir palos no amigos carabineros va a cumplir con su labor a plaza italia a controlar el orden público y sabe por qué porque los vecinos del sector estamos cansadísimos de no poder vivir tranquilos ojalá se consagre el derecho a vivir tranquilos porque yo te lo agradecería mucho y los locatarios del sector y la gente trabajadora esforzada también está cansadísima de este grupo de delincuentes que se junta los viernes a generar el caos y a destruir lo que se les pasa por delante no es carabineros que provocan los extros de consecuencias son los manifestantes generalmente inician ahí y si tú ves los carteles cerquita dice basta de gases aquí hay niños ancianos basta en los edificios de plaza de parque por eso son violaciones sistemáticos derechos humanos porque han habido casos claro que sí han habido sistemas por favor no se rompió el récord que tenía israel de sacar ojos a balines si en tres meses un récord que tenía de 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 bueno son cuántas cuatrocientos y tantas pero oye si vamos vamos a hacer eso no me parece igual no son cuatrocientos y tanto que los oculares graves vamos cambiando de concepto no 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 tengo que hacer la pausa perdido la vista tengo que hacer la pausa y vamos a volver porque queremos vincular todo esto la sensación de inseguridad los problemas de orden público con el sistema judicial chileno porque algo tiene que decir no para darle una bajada constitucional también a la conversación si debiera haber cambios en la en la manera en cómo la justicia de alguna manera se hace cargo de estos temas que nos convocan en la conversación del día de hoy y quisiera saber las propuestas también que tienen en en ese sentido ambos invitados a la conversación de hoy cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión eso es experiencia de usuario y sojo es la empresa líder en el continente en esta materia mejorar la experiencia de tu sitio mejorar a tus ventas y resultados ingresa a ojos punto cl y pide una reunión por whatsapp sabías tú que publi metro es el diario gratuito número uno de chile y el mundo te acompaña y te informa todos los días en la calle en el metro y en la web tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización publi metro es el diario de los chilenos publi metro siempre contigo vamos a ir a hacer la bueno pero antes tenemos que saludar al agua que nos hidrata acá muchas gracias pasita bien ahí agua las tinajas naturalmente alcalina es el agua que toman nuestros panelistas y también nuestros invitados a cada programa disfrútenla es realmente rica te la tiro bien pasita para que la agarras en el aire muy bien fantástico motricidad fina motricidad gruesa a toda prueba hacemos la pausa seguimos conversando seguridad pública y sistema judicial chileno es la conversación que nos convoca hoy acá en sin filtros ya sí ya volvemos porque tú lo vas todo nosotros te damos más ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9990 si ya eres cliente y de una línea adicional gratis solo por pocos días digan lo que digan definitivamente nadie te da más 3 3 y y y y y y y y y www.publimetro.com 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 Pero sí me refiero y levanto un problema social grave que hoy día es la delincuencia y la seguridad para que esté en el proceso constituyente porque el Estado sí tiene que garantizar esa seguridad. Entonces lo hablo en términos de garantía y que obviamente eso sea real. Y otra propuesta ahí es que los municipios puedan tener mayores atribuciones en materia de seguridad para complementarse también con las fuerzas de orden público, al menos Maipú luego de la... Más allá de las policías, digamos, locales o municipales. Las policías municipales no tienen ninguna atribución, solamente marcan presencia. O sea, si hoy día la gente no le tiene respeto al carabinero, ¿qué respeto le va a tener al segurito, al Maipú seguro? Si solamente no tiene ninguna atribución, solamente puede hacer presencia y ayudar. Entonces yo creo que en la Constitución se debe establecer que el Estado garantice la seguridad de todos los chilenos, entregarle mayores atribuciones a los municipios en materia de seguridad para que se complementen bien con las fuerzas de orden público. Como te comentaba, después de la balacera en Maipú, en la feria navideña, se estableció un sistema mixto entre carabineros y Maipú seguro. Yo creo que eso también podemos lograrlo de manera más efectiva entregando mayores atribuciones al municipio. Por otra parte, también hoy día el artículo 9 de la Constitución dice que el terrorismo es considerado un atentado a los derechos humanos. Yo creo que también podríamos plantearnos en este debate constitucional que el narcotráfico también sea considerado un atentado a los derechos humanos. Porque es verdad, el narcotráfico está en todas las esferas del Estado. Buscan poder territorial, poder político, como tú lo mencionaste al principio, la narcopolítica. Estamos viviendo esos hechos en Chile y yo creo que es inminente que la narcopolítica y el narcotráfico está llegando con mucha más fuerza a nuestro país. Y yo creo que una propuesta concreta de la Constitución es que el narcotráfico sea considerado en las mismas dimensiones que hoy día es considerado el terrorismo en la Constitución, que tiene un artículo para referirse solamente al terrorismo. Pablo, ¿te parece que hay que entregar de alguna manera más dientes a las policías municipales, como dice Maca? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero creo que Carabineros de Chile tienen un enfoque más de seguridad del orden público que combate la delincuencia. Y eso lo vemos porque es una policía altamente especializada en el control del orden público a través de, bueno, realmente represión desmedida. Y no tanto justamente al combate a la delincuencia común. Por eso mismo vemos los barrios populares, digamos las poblaciones, donde el narcotráfico es el que manda. Y hasta complicidades hay institucionales con funcionarios, en fin. Casos aislados podrán ser, podrán ser, quién sabe, pero la cosa es que sí. Además, las armas que tienen, también parte importante, llegan de instituciones que controlan, que tienen el monopolio de las armas, ¿no? Fuerzas armadas, como los casos de los oficiales que vimos y el caso de Carabineros, que también se han filtrado varios casos que suministran armas. Entonces, todo un fenómeno del narcotráfico que también tiene un trasfondo político, ¿sí? Porque aquí hay parte de cómo se ha ido infiltrando el narcotráfico, una permisividad también. Entonces, es un fenómeno. Y lo otro es las causas de la violencia. O sea, también hay que ir al fondo. No se trata solo de la, que se llama, por forma represiva y vamos a dar más armas y más poder. Porque eso no ha dado resultados casi en ningún lado. La violencia social, la delincuencia, son fenómenos que hay que entenderlos culturalmente y sociológicamente. ¿Por qué nacen? Hay violencia, incluso los teóricos de la violencia, violencia estructural, que es la violencia de la negación de los derechos o de la negación de las necesidades básicas, que eso te lleva a ciertas injusticias, a ciertos descontentos, que al final terminan en ciertos tipos de violencia, ¿no? O sea, el estallido, en el fondo, viene, es una violencia que surge por una violencia estructural acumulada, por una rabia, por un malestar acumulado durante décadas, ante un sistema negador de derechos sociales, de justicia, de igualdad, de un poco de cosas. O sea, es un fenómeno. No es, o sea, la derecha lo explica, generalmente no, que una organización internacional vino y lo provocó, que los cubanos, los venezolanos, o sea, cosas fantasiosas, como por no poder explicar una cosa que venía, causas realmente evidentes, que salieron imposibles de negar, porque todo el mundo tenía sus consignas. Las famosas, son tantas guas que no sé qué poner, de salud, de pensiones, que no sé qué, tantas cosas, de desigualdades, de injusticias, que generaron esa rabia acumulada. Gabriel, tomando algo de lo que dice Pablo, y también de lo que dijo Macarena, que me pareció súper, súper, súper interesante, y aterrizándolo un poco al tema constitucional. Primero, yo creo que cuando vino el estallido social, si ustedes recuerdan, no estoy hablando de lo que pasa los viernes, o si ustedes recuerdan los primeros días hubo casi dos millones de personas en la calle, y yo creo que como, o hubo un millón de personas, si uno considera las regiones, era mucha gente. Octubre, noviembre, diciembre, eran cientos de miles de personas solo. No, está bien, pero la discusión del número de alguien, pero algo que decía Pablo, que me pareció súper interesante, que la sensación es que eran tantas las cosas, que uno de los temas que produjo el estallido social es, creo yo, la falta de acceso a la justicia que siente la gente, el desamparo que siente la gente respecto de sus propios derechos de primera generación, por ponerlo así, para que la gente lo entienda, su libertad, su seguridad. De primera y de segunda, pero de primera también, o sea, el hecho de vivir en el desamparo. Y ahí yo creo que Macanera tocó un punto que me encantó, que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, que es que nuestra constitución, la constitución del 80, se basó en un sentido originario, en una doctrina de seguridad nacional, en un momento de guerra fría, en un momento de excepcionalidad constitucional. Entonces, pasar a mirar las bases de la institucionalidad de la constitución y decir que violaciones a los derechos humanos son la falta, no solamente las violaciones por parte de los agentes del Estado, que son las que todos conocemos, sino las universales, sino también la falta de seguridad, el derecho a vivir tranquilo, el terrorismo, la colusión de los mercados, pasen a ser elementos centrales de las bases de nuestra institucionalidad, me parece muy potente. Y en segundo lugar, creo que, lo he dicho en otros programas, yo creo que uno de los elementos a los que cualquier constituyente, y yo lo repito así ya como una monserga, es que la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público debe ser uno de los elementos con mayor intervención por parte de los constituyentes. Tenemos un Ministerio Público de una lenidad absoluta, un Ministerio Público que no le interesan las víctimas, que no atiende a las personas. Tenemos un Ministerio Público al que le pagan por cerrar causas. Tenemos un Ministerio Público que persigue delitos de vagatela. Tenemos un Ministerio Público que no atiende a los abogados de las víctimas. Tenemos un Ministerio Público que le da lo mismo, lo mismo. Si la causa tiene televisión, están. Si la causa no tiene televisión, le da lo mismo. Entonces la gente finalmente siente que ir al Ministerio Público y perseguir justicia es perder el tiempo. Y eso no puede seguir pasando en un país, porque cuando se pierde eso, se pierde la confianza en todo el sistema. Y en ese sentido yo creo que el Ministerio Público tiene que estar contravesado por una defensoría pública que esté asegurada institucionalmente con autonomía. Hoy día recordemos que la defensoría pública depende del Ministerio de Justicia que hace una gran labor, que hace una gran tarea y que tiene que estar dentro del sistema judicial. Y por otro lado, también tenemos que modificar ciertas legislaciones a partir de la Constitución. Nosotros no podemos seguir teniendo un código penal que han prometido todos los gobiernos cambiar del año 1865, donde el avigiato se castiga con penas superiores a temas que hoy día dan vuelta, que son mucho más importantes, y además una legislación penal que se reparte por muchas partes de los ordenamientos judiciales. Hay un segundo que quería ver, Pablo, te voy a dar la palabra a Francisco. Pablo. Si no, volviendo un poco al tema de la inteligencia, que también es eso, una seguridad que se enfoca en el orden público o en el enemigo interno. O sea, cuando se destapó lo de la inteligencia de carabineros de Ipreca, creo que es, o no sé cómo es el nombre de carabineros, tenían a, no sé, a la dirigente de la CUT, a Luis Messina, o sea, en vez de tener, no sé, fichado a los narcotraficantes, Ponce Leroy investigándolo por sus conocidos delitos de todo tipo, en fin, o bueno, simplemente enfoquémonos para no... Eso, en los narcos, en delincuencia organizada. Tenían a dirigentes sociales. Te parece que el foco está... Estaba en foco en eso, ¿por qué? Para que, no sé, para proteger un sistema de orden político, digamos, neoliberal o qué sé yo, pero una justicia de clase o una policía al servicio de una clase social para mantener su modelo o su sistema. Lo que dice Gabriel es una pata constitucional súper importante porque efectivamente el Ministerio Público está regulado en la Constitución, ¿cierto? También nuestros tribunales de justicia, por ahí no está regulada la Defensoría Penal Pública, la podríamos subir a nivel constitucional. Pero hay una patita que también son las fuerzas policiales, las fuerzas de orden y seguridad pública. Y por el cariño que uno le tiene a carabineros, uno quiere que carabineros vuelvan a retomar este cariño transversal que siempre ha tenido porque la gente en las calles, cuando tú le preguntas si quieren más o menos carabineros, todos te van a decir que quieren más carabineros porque queremos vivir más seguro. Entonces, el desprestigio por el que ha pasado la institución a raíz de este estallido de delincuencia el 18 de octubre en adelante, donde hay informes que efectivamente son lapirarios respecto del uso excesivo de la fuerza. Recién estábamos conversando de este informe que emitió el Instituto Nacional de Derecho Humano respecto a la gente que sufrió mutilaciones, que no son 400 personas, son 21. Ese es el informe que emite el Instituto Nacional de Derecho Humano y son 350 personas que sufren daños ocular. Pero explosión de ojo y pérdida de la visión son 21. ¿Estos son hechos condenables? Claro que sí, son muy condenables. Y lo que hacemos al condenar esto no es porque queramos menoscabar a la institución de carabineros, es por el contrario, porque la queremos. Porque queremos que sea la institución que todos los chinos respetan día a día y por eso yo quiero más carabineros en las calles y quiero que tengan los protocolos, que tengan las atribuciones y que a nivel constitucional veamos muy bien cuáles son sus atribuciones respecto al control de los recursos. Ojalá estén en las calles, en las poblaciones y no rodeando un pedazo de muro, no sé, en la plaza, que cuando hay mil carabineros ahí, en vez de estar en las poblaciones o combatiendo en las otras. Es que los delincuentes lamentables están ahí y los que vivimos ahí los vemos día a día. No, no, amigo, están en ambos lados. Y el narcotráfico también, amigos, eso es verdad. El narcotráfico está instalado en las poblaciones. Eso es verdad. Hay municipalidades que son narcomunicipalidades, eso es verdad. Hay estados que son narcotráficos como la dictadura de Maduro. Entonces nosotros sabemos que el narcotráfico es un temazo y hay que enfrentarlo antes de que nos pase lo que le pasó a la dictadura de Venezuela, que no nos llega a pasar. Alejandro Ibarrazar. A ver, yo creo que aquí hay un tema que viene de antes. Cuando tenemos una izquierda que mete en el mismo saco de violencia esta violencia institucionalizada, que llaman ellos, lo que hacen es deslavar la verdadera violencia. La violencia que causa traumas personales, causa traumas familiares, obliga a poner rejas en las puertas, obliga a vivir con miedo, lo que decía Magdalena. Entonces la verdad es que ese es el primer tema. Y de ese primer tema, para mi gusto, en el caso chileno en particular, ha derivado una justicia garantista, claramente, en la cual se equipara a la víctima con el delincuente. Y tenemos por un lado delincuentes profesionales y por el otro lado víctimas amateras. Lo cual hace del tema algo realmente injusto. Entonces lo que está pasando con el tiempo es que las víctimas vamos a terminar transformándonos en profesionales. Porque ya llega a tal nivel la delincuencia que vamos a terminar siendo profesionales de víctima. Y eso es vergonzoso. Porque la verdad es que el Estado, así como la fuerza policial, no puede ser equivalente a la fuerza del delincuente, tiene que ser muy superior para terminar la de Fentón, la fuerza de la víctima debería ser muy superior a la del delincuente. Ese yo creo que es un tema de fondo en Chile. ¿Compartes el diagnóstico, Magdalena, que hace Gabriel con respecto al estado de cosas en el Ministerio Público, en la Fiscalía hoy? Sí, por supuesto que lo comparto. Yo creo que hay mucho que cambiar. De hecho, el sistema judicial en Chile no ha sido modificado sustancialmente desde el siglo XIX. O sea, realmente necesitamos hacer cambios concretos y más profundos respecto a eso. Y esto lo digo porque lo vi en el libro de la reconstitución del profesor de Derecho Constitucional, Sebastián Soto, donde empieza a analizar respecto a los cambios del sistema judicial. Y ahí son muy enfáticos en decir que se han hecho reformas, por supuesto, pero no han sido sustanciales. Y necesitamos debatir muy profundamente eso. Pero además quería hacer un punto respecto a lo que decía Pablo, que él decía que en la Plaza Italia no hay delincuente y que quizás Carabinero debe estar enfocado más en las poblaciones. Pero en Plaza Italia sí hay delincuente. De hecho, ¿cuántas familias están sufriendo y viviendo con miedo cada día? Y vecinos como Pancho, yo también estuve un tiempo viviendo en Santiago Centro, en pleno estallido social, trabajaba en el centro, tuve que cruzar en medio de las marchas, en medio del fuego, de las bombas lacrimógenas, de todo el enfrentamiento que había. Y las personas sentían mucha inseguridad y la siguen sintiendo hoy día. O sea, llevamos cuánto tiempo ya en esto y no podemos decir que ahí no está pasando nada. ¿Cuántas pymes quedaron destruidas producto de ese estallido? Cuando quemaron más de 70 metros, ¿quiénes fueron los más afectados de esa quema? Las personas que viven más lejos de Santiago Centro y del sector más alto de Chile. Puente Alto, La Pintana, mi marido de La Pintana, toda su familia, en La Pintana no tiene metro, llega hasta Santa Rosa, pero ni siquiera ahí podían llegar. Entonces, realmente yo creo que muchas personas y también muchos candidatos hablan de la delincuencia desde el palco, pero muy poco de lo que ellos han vivido realmente respecto a eso. Y en mi familia al menos nosotros lo seguimos viviendo, la familia de mi marido que es de La Pintana lo sigue viviendo, balaceras, narcotráfico constantemente, ellos viven ahí, tiene una hermana pequeña de 13 años y siempre estamos con el miedo de que nos pueda pasar algo. Entonces, piensa también que producto del mismo estallido, ¿qué tanta presencia de carabineros hay ahí en La Pintana? ¿Qué tanta presencia hay ahí? Mira, te voy a dar un dato. Queremos más carabineros, de verdad, pero ahí... Hay poca presencia de carabineros, pero mira, te voy a dar otro dato. Yo he estado mucho conversando con los vecinos de Estación Central, como una de mi distrito. El tema de la violencia también los tiene saturados. Villa Francia se queman buses constantemente. He estado con los vecinos en Villa Francia. Con ellos, o sea, los que viven eso en carne propia. Y ellos me dijeron que producto del estallido, de todo el enfrentamiento que vivió carabineros junto a los manifestantes y delincuentes también, resulta que el 90% de los carros policiales de Estación Central quedó totalmente dañado. Hoy día tienen, creo que, uno o dos carros policiales. Entonces, si queremos mayor presencia de carabineros, entonces también condenemos la violencia transversalmente y dejemos de quitarle atribución a las fuerzas de orden público. Porque producto de este estallido y todos los excesos que han existido, yo nunca los voy a negar porque han existido y quiero que se condenen transversalmente, debemos dejar de quitarle mayores atribuciones si queremos que efectivamente puedan hacer valer la ley y el Estado de Derecho en las poblaciones, en plazitales y en todos los lugares donde la gente está viviendo conmigo. Las atribuciones no van a permitirle que usen indiscriminadamente las escopetas disparando a los ojos o las lacrimógenas a los ojos. Eso es lo que se le quita que una atribución. En manifestaciones tú no puedes disparar directamente, a menos que esté en riesgo tu integridad física directamente, dispararle a la cara a la gente. Esos son los tipos de protocolos que no se cumplieron y que no son excesos. Hay que decir las cosas como son porque si no caemos en eso. O sea, no son excesos, son violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y así se ha hecho. O sea, yo tengo pacientes que, mira... Es que las violaciones a los derechos humanos son pa' un lado y no pa' otro. Pues hay muchos carabineros heridos en la misma manera de los derechos humanos. Yo creo que tú no sabes cuál es el concepto de derechos humanos, de violación a los derechos humanos. No es lo mismo. Es el agente del Estado. Es el agente del Estado. Es el agente del Estado. Es la definición que hizo la izquierda, compañero. No, eso no es la definición que hizo la izquierda. La ONU, que es la otra, la niega seguro. La ONU podrá ser de izquierda también. La realidad. La realidad. Perdón, los derechos humanos... No, no, no. ¿Estamos hablando de definiciones o estamos hablando de personas? No, no, de definiciones de violación a los derechos humanos. Alejandro, por favor, por desierto. Otro agente del Estado, pues ahí sí. Ah, solamente si se los vio a un agente del Estado. No es violación a los derechos humanos. Alejandro. Atentados, violencia, pero no es violación a los derechos humanos. Me encantan los abogados porque viven de definiciones. Las personas comunes y corrientes que no somos abogados viven de la realidad. Y cuando a ti te violan los derechos te da lo mismo que te lo violan un funcionario del Estado o un terrorista. Son tus derechos humanos. Alejandro, Alejandro. A ver, no es universal, perdón. Voy a entrar contigo en el próximo momento porque me voy a ir a la pausa. Me voy a ir a la pausa en este momento. Así que, por favor, voy a entrar contigo, Gabriel, y luego seguimos el debate acá en Sin Filtros conversamos de seguridad pública. Atención. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. Dos por uno para todos y todas. Porta dos planes y pagas solo uno por un año en todos nuestros planes desde el 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año. Solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación constituyente acá a través de las pantallas de video. Saludamos a la nueva cadena de hamburguesas. Llegó a Chile, las hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos, y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium. Lo puedes seguir en Instagram también arroba Bite Me Organic Burger. Para estas elecciones no solo se eligen convencionales constituyentes, también compiten alcaldes concejales y los gobernadores regionales. Son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl. Accesa al mayor catálogo de candidatos por distrito. Un detalle de las ideas que impulsan y una pequeña reseña biográfica también. Porque para votar hay que estar informado www.ciudadanoempoderado.cl. Subió la temperatura en el estudio. Esta camisa es linda. Esta camisa es linda. De hecho le voy a dar el dato a Pancho para que no siga sufriendo con Aliexpress. Hacemos la pausa y seguimos con más Sin Filtros. Ya volvemos. Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora porta dos planes y paga solo uno por un año desde 9.990 Si ya eres cliente pide una línea adicional gratis solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más ¡Wow! Muy bien seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de video de nuestro canal de YouTube Sin Filtros y en Bajo TV por ahí nos puedes ver simultáneamente están todos los programas guardados siempre con una temática en particular seguridad pública es la conversación de hoy Macarena Bravo candidata por el Distrito 8 y Pablo Sepúlveda candidato por el 10 nos acompañan en el día de hoy voy a ir con Pablo pero antes muy breve tú querías plantear algo respecto a lo que había dicho Alejandro López Una aclaración de un mínimo civilizatorio que viene del siglo XIX que en 1945 se plasmó en la Carta de Derecho Humano y en múltiples 48 en múltiples documentos internacionales La violación a los derechos humanos está definida como aquella que se produce por parte de un agente del Estado en contra de las personas y eso y eso sucede porque el agente del Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza por lo tanto todos nosotros le entregamos a un agente del Estado entrenado para eso el uso de la fuerza y por lo tanto el uso de la fuerza no puede ser ocupado contra los civiles ello no quiere decir como pretende hacerlo cierta derecha que no conoce los mínimos civilizatorios ello no quiere decir que aquellos agentes que sufren delitos como por ejemplo mutilaciones golpes muertes no tengan que ser condenados y no tengan derechos por cierto que los tienen pero eso no es una violación flagrante a los derechos humanos cuando uno hace estas medias tintas tiene un problema de definición porque hasta el día de hoy día hay cierta derecha que dice que las desapariciones que las torturas en dictadura no fueron violaciones de derechos humanos sino solo excesos los mínimos comunes el artículo 19 son derechos humanos para todos entonces eso también hay que dejarlo claro son condenados los ataques a la policía no no pero por cierto lo que tú decís es correcto son conceptos universalmente aceptado y un ataque de un civil a un policía es mucho más condenado judicialmente que un ataque a un civil a otro civil yo le toco un pelo a un policía y es una super pena si se mata un policía es mucho mayor la pena o sea tienen mucho más seguridad jurídica además de todo no se nota no se nota lo que no se nota es como la justicia es mayor la pena la teoría no no es la teoría es la teoría la práctica pasó como tres años presos lo inhabilitaron porque le torció supuestamente el mínimo civilizatorio la ley pero bueno lo que yo quería decir porque quiero que hagan hay algunas preguntas para ustedes precisar algunas cosas lo de las víctimas de daño ocular son cuatrocientos y tantos traumas oculares graves esa es la decisión médica que de esos hayan perdido la vista veinte treinta es una cosa pero otro yo por ejemplo tengo una amiga personal que le llevó un balín al ojo y quedó con el veinte por ciento de su visión no entra en la mutilación y son cuatrocientos y son casi todos armas y la justicia no para que no digamos cuatrocientas personas que perdieron la decisión porque no es así el informe de derechos humanos dice lo contrario dice otra cosa son todas condenables son todas muy gravísimas claro condenables pero la justicia no pasa la otra precisión que él habló de yo vengo de un buen tiempo en Venezuela la narco dictadura o sea en datos básate en datos para hacer definiciones el ochenta por ciento de la cocaína del mundo se produce en Colombia ochenta o noventa sale por el pacífico informes internacionales o sea no pasa estamos defendiendo a Mauro no 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 estoy precisando esto mira eh si vamos a ver ya vas con los mayorativos defendiendo a Mauro estoy diciendo que narco gobierno para definir un narco gobierno tienes el hondureño tienes el colombiano tienes el estadounidense el mexicano bueno el mexicano ahorita pero no hay datos no hay datos que te digan que Venezuela produce ni por ahí se distribuye la droga solo te digo eso porque también justamente con los medios pasa hoy y repiten la narco dictadura no sé qué sin ninguna la narco dictadura o el narco regímenes de Colombia ¿por qué no condenas a Álvaro Uribe con fosas comunes de dos mil tres mil personas que viene del paramilitarismo el paramilitarismo amigo el último informe de la alta comisionada de la ONU respecto a la situación de Venezuela habla de siete mil ejecuciones extrajudiciales por la dictadura ahora 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 la chileta mira la otra vez ¿cuándo yo he negado la autoridad? son excesos son excesos la derecha llegó y el mismo consejo gobierno llegó no me carguen a mí cosas que yo no he dicho párenme un segundo párenme un segundo tenemos treinta segundos cuarenta segundos para terminar el programa y habría preguntas para los invitados por favor quiero escuchar Natalia Campuzano para los dos a raíz que salió el tema de la revuelta ¿indulto para los presos de la revuelta? sí porque la mayoría son todos montajes y son o sea les montaron conozco muchos casos que les metieron la mola le echaron mira tengo unos pacientes a mí me metieron ahí me echaron gasolina en las manos tú recién estabas diciendo que para hablar de narco dictadura en Venezuela tenías que tener pruebas los hechos concretos es que el informe de la Corte Suprema hay solo 26 civiles detenidos y 11 funcionarios del Estado por producto del estallido entonces y queremos crear una ley de indulto para 26 personas y 11 funcionarios de Estado cuando hoy día tenemos una violencia y delincuencia desatada en todo nuestro país y lo único que quiere la gente es el derecho a vivir sin miedo es que la delincuencia no viene por el estallido viene mucho antes el temor a la delincuencia para el grupo específico hay que diferenciar claramente entre manifestantes y delincuentes las personas que están ahí van a tener su debido proceso se van a verificar llevan más de un año sin proceso pero el hijito de Raquel Argandoña pasó tres meses y rapidito le sacaron el proceso con una justicia de clase tienes plata tu juicio va rapidito no tienes plata te pueden dejar o por órdenes políticas porque llevan más de un año casos y que después lo cierran y no fue el que quemó el metro pero el hecho concreto es que se está creando una ley de indulto que no solamente era específica para esos 26 y 11 casos era para muchos hechos más de delito y yo creo que eso es grave o sea no podemos decir que era solamente porque yo no creo que en Chile hay presos políticos yo creo que sí y los mapuches en el caso mapuche hay bastantes también pero bueno la definición de presos políticos sí pero muy breve breve pregunta breve respuesta por favor la gente está pidiendo democratizar la justicia y para democratizar la justicia hay que empoderar a la ciudadanía elegimos el fiscal nacional elegimos los fiscales regionales y nos abrimos la posibilidad de tener jurados para los casos penales yo creo que hay que hacer cambio en materia de nombramiento me parece importante no sé si democratizaría todo porque yo creo que también es muy importante y lo que hace la constitución es limitar de forma bastante clara los poderes del estado y yo creo que es importante que sigamos haciendo eso porque incluso con la ley de indulto el congreso se estaba metiendo en una materia que es materia del sistema judicial y yo creo que eso puede ser muy grave para el futuro de nuestro país yo creo que no hay que Pablo yo creo que lo de juicio así como a los Estados Unidos que tienen gente que arranca yo creo que sí ese tipo hay más sí pero ahora no soy ducho en términos judiciales como para cosas tecnicitas pero eso me parece perfecto ya termino el programa de hoy que te quiero dar las gracias por haber estado el día de hoy acá que te vaya muy bien Pablo que te vaya muy bien a ambos en la elección mucha suerte y muchas gracias por estar acá hoy gracias a nuestro panel muchas gracias a todos ya se está parando Gabriel Alenparte apurado estará bueno no nos vamos a meter en su vida privada por supuesto sus trámites personales le pertenecen solo a él gracias a todos y a todas nos encontramos por supuesto mañana tenemos una nueva conversación sobre los temas que serán debate en la convención constituyente lo hacemos todas las noches acá a las 21 horas y tú lo puedes ver a través de las pantallas de Vivi y también a través de nuestro canal de youtube sin filtro guión bajo tv muchas gracias por estar ahí del otro lado hasta la otra chao 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho diseñando experiencias Bite Me Burger hamburguesas angus orgánicas libre de hormonas de esteroides y de antibióticos sabor inigualable hamburguesas hechas con verdad Publimetro el diario gratuito número uno de Chile y el mundo dos por uno para todos porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990 pesos WOM nadie te da más y porque no da lo mismo por quien votar conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl presentaron sin filtros suscríbete al canal Gracias.